Preso Ya no tengo a mis amigos Ahora ni quien venga a visitarme Solo mi madre querida Era quien venía a consolarme Pero llegó un 10 de mayo Ese día una carta yo recibía En ella decía mi madre Ella visitarme ya no vendría Recibe mis bendiciones Hijito de mi alma Hijo querido ¿Por qué te has quedado solo? Solo sin tu madre Y sin amigos Ese día murió mi madre Y mucha tristeza siento en el alma Porque no estuve con ella Para yo llevarla a sepultarla Oiga señor carcelero Triste le gritaba Desesperado Llevame a ver a mi madre Pero ni mis ruegos No le importaron Perdóname Perdóname Madrecita Y de allá del cielo Ruega por mí Porque me he quedado solo Porque me he quedado solo Porque uno ríe Y otro llora Y ese día el que llora No tiene a su madre ¡Suscrindo! Joaquin Jaj Eco Evil No No La Tú mi cruz de dolor, mi martirio de amor, rosa marchita Tú mi amor no comprendes, porque eres mujer bonita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor, pídele al cielo Que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor, pídele al cielo Que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor, pídele al cielo Que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor Que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor Domingo 5 de julio, y que aumente mi dolor Domingo 5 de julio, dos rivales se enfrentaron Por la mujer de uno de ellos, de frente se balasearon Macario 5 de julio, y que aumente mi dolor Macario le iba el marido, bien casado por la ley Pero el rival de Macario, ya no le pudo correr Los dos traían pistolas, pecho a pecho dispararon Demostrando ser valientes, ahí quedaron tirados Eran las dos de la tarde, cuando el sol está caliente En el lugar de los hechos se amotinaba la gente Los rivales se enamoraron, así jugaron su suerte Como gallo sin navajas, se presentía la muerte En estas tristes acciones, el diablo está de por medio Le gusta meter la cola, y quedarse siempre riendo Ya terminé de contarles, que este caso verdadero Fue en Cuernavaca, Morelos, colindando con Guerrero Fue en Cuernavaca, Morelos, colindando con Guerrero Y a poner, dentro de poco tiempo, sus tortuguitas van a nacer Luego se vuelve a meter al bar, confiada y muy segura se va Porque ahí en la arena, ya sus huevitos enterrados están Pero como ustedes ya sabrán, que el próximo la busca y la ve Le saca su nidito, y sus huevitos se va a vender Luego se llega el tiempo que ya, las tortuguitas van a salir Vuelve a salir su madre, porque a su ciudad va a recibir Pero se lleva una decepción, porque a su chica ya no encontró Luego encontró vacío, donde su huevo se ya enterró Muy triste y desolada se va, se va sufriendo su gran dolor Y a orilla de la mar, la pobre tortuga lloró, lloró Pero como ustedes ya sabrán, que el próximo la busca y la ve Le saca su nidito, y sus huevitos se va a vender Luego se llega el tiempo en que ya, las tortuguitas van a salir Vuelve a salir su madre, porque a sus hijas va a recibir Vuelve a salir su madre, porque a sus hijas va a vender Vuelve a salir su madre, porque a sus hijas va a vender Vuelve a salir su madre, porque a sus hijas va a vender Vuelve a salir su madre, porque a sus hijas va a vender Vuelve a salir su madre, porque a sus hijas va a vender Vuelve a salir su madre, porque a sus hijas va a vender Vuelve a salir su madre, porque a sus hijas va a vender Vuelve a salir su madre, porque a sus hijas va a vender Vuelve a salir su madre, porque a sus hijas va a vender Vuelve a salir su madre, porque a sus hijas va a vender Vuelve a salir su madre 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 ¡Suscríbete al canal! Voy a cantar un corrido a mi caballo Rocío Ahora siempre lo recuerdo porque ella no está conmigo Él siempre me acompañaba en las ferias y parrandas Las carreras que apostaba él siempre se las ganaba Los rancheros apostaban, apostaban su dinero Sobran cincuenta mil pesos y el rocio llega primero Pero nadie contestaba Porque ella le tenía miedo Música Se corrió aquella carrera y el rocio salió ganando Ganaba cinco carreras y a nadie siguió apostando Ya me llevo a mi caballo Voy a dejarlo al corral Música Vámonos cuaco querido Otro día por la mañana Te atraerá mi caballo El rocillo estaba muerto Me lo habían asesinado Hincado yo de rodillas Todavía le seguía hablando Adiós caballo rocillo Adiós mi querido amigo Ya no te vuelvo a montar Ya no te vuelvo a montar Porque ya no estás conmigo Adiós mi cuaco querido Nunca me voy a olvidar Nunca me voy a olvidar Y el que te quito la vida Muy caro lo va a pagar Voy a hacer dos sepulturas Voy a hacer dos sepulturas Y una quedará vacía Se va a quedar reservada Se va a ocupar algún día Porque ahí voy a encerrar Al que te quito la vida Voy a cantar un corrido Pretenso buena atención Curio Anastasio Basilio Un hombre valiente De gran corazón En la puerta de su casa Él estaba con su esposa Y vio venir la montada Pero éste pensaba Que para otra cosa El jefe de la montada Un hombre no muy humano Y a punto de patadas Me basta decir Dónde está mi hermano Basileo como era hombre Hombre de gran corazón Mejor prefirió la muerte Pero de su hermano No le dio razón Al jefe de la montada Le dieron mucho dinero Para que lo asesinara En dicho camino Como prisionero Vuela, 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 palomita Vuela, si sabes volar Y dile a tu madrecita Que a su hijo querido Lo van a matar Vuela, vuela, que vuela Andaba un jilguero Rondando su nido Traía su pecho herido Por lo que había sufrido Alguien tumbó la rama Donde el jilguero El jilguero tenía su nido Tres lindos jilgueritos Tres lindos jilgueritos Tres lindos jilgueritos Tres lindos jilgueritos Por pudita la sierra Se oye el triste canto Del pobre jilguero Todo lo había perdido Nada le había quedado Solo la triste vida Que tantas veces Lo había golpeado Todo lo había perdido Nada le había quedado Solo la triste vida Que tantas veces Lo había golpeado Vuela, vuela, que vuela Se fue el jilguerito Cruzando los llanos Nunca volvió a la sierra Ya han pasado los años Ahora por la mañana Con ojos tristes Canten los llanos Nunca volvió a la sierra Ya han pasado los años Ahora por la mañana Con ojos tristes Canten los llanos Ay, lindo jilgueritos Ya no cantes No cantes tan triste Ya también tuve penas Tan negras Al igual como tú Las tuviste Anoche tuve sueños Los años del pasado Soñé cosas muy tristes Que de niño Mi madre sube tanto No hay que quedar sola No hay que quedar sola Al despertar Y que nada es cierto Que mi padre estuviera aquí conmigo Llorando de tristeza Ya les digo Papá Quisiera que estuvieras vivo Yo guardo su retrato desde niño Porque él me lo dejó Como un recuerdo Y hoy solo me queda recordarlo Porque yo ya no pude conocerlo Dios mío Porque yo sufro en esta vida Soñando cosas tristes del pasado Mi padre ya murió Mi padre ya murió Y porque lo sueño Dios mío ¿Qué haré para ya no soñarlo? Dios mío ¿Qué haré para ya no soñarlo? Voy a cantar un corrido De lo que pasó en mi tierra Se mataron dos valientes Por una mujer cualquiera Llamada Alicia Fernández Alias la cabaretera Alicia estaba en su casa Con su amante platicando En eso llega José La puerta estaba tocando Ábreme la puerta Alicia Que a ti te vengo buscando José le preguntó a Alicia ¿Quién es el que está contigo? Alicia le contestó Mi vida es un buen amigo Tú sabes que no me junto Con hombres desconocidos El que estaba con Alicia Al momento contestó Yo no soy desconocido Te lo digo con honor Mi nombre es Miguel Pastrana Y Alicia la mando yo Agarraron sus pistolas Y al momento dispararon Cayó bien muerto Miguel José cayó al otro lado Quedando los dos sin vida Y el corazón destrozado Ya con esta me despido Con mi alma muy afligida Mucho cuidado señores A esos que tienen queridas Ahora Alicia quedó libre Pa' darle gusto a la vida Pa' darle gusto a la vida Pa' darle gusto a la vida Delante de mí Detente lo más que puedas No sea que por eso Perdamos las amistades Lo que te encargo Lo que te encargo Que si amo los dos Por males Que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Ni yo amar a otra mujer Tú para mí Será la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú más quieras Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo Que siempre vivas Abierta Y no ames a otro hombre Ni le des tu corazón Tú para mí Era la mujer amada Seré lo que tú más quieras Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo Que siempre vivas Alerta Que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón Con dolor y sentimiento Voy a cantar un corrido De un hombre que ha fallecido De un hombre que ha fallecido La verdad fue un gran amigo Severiano se llamaba Y Martín Y Martín Y Martín es su apellido Voy a decirle la fecha Y el día en que falleció Un mero 20 de junio Un mero 20 de junio Presente lo tengo yo A las 6 de la mañana Se verían o se murió Se verían o se murió Ahí por la quinta sección A orillas del río se ve La casa que tantas veces Muchas veces visité Muchas veces visité Un día 21 de junio Once horas de la mañana Lo fueron a sepultar En el panteón de la barra Sus padres y familiares También sus hijos del alma Sus hijos lloran su muerte Su esposa por su partida Sus amigos y compadres Hoy sufren su despedida Hermanos y familiares También su madre querida También su madre querida Voy a decirle los nombres De sus seres más queridos De sus padres y su esposa Y también los de sus hijos Y ahora se encuentran muy tristes Porque su padre se ha ido Su padre fue Don Emilio Que también ya ha fallecido Murió ya muy viejecito Cien años tenía cumplido Su madre es Juana Martínez Llora por él y por su hijo Su esposa es Cáscula Maya También su hijo simboriano También su hijo simboriano Y ahí sigue Magdalena Ana, Cristina y Genaro Ángela y Jesús le lloran Y nunca van a olvidarlo Y nunca van a olvidarlo ¡Gracias!